En Telemedellín aquí soñas, aquí te ves y por eso estoy en el Festival de Festivales con una de las protagonistas del único equipo invicto del mini voleibol femenino ella es Sofía Cuarta. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno Sofía, contanos cómo ha sido el recorrido de Ponies Club en esta edición de Festival de Festivales. Pues nosotros hemos dado todo y nos han salido muy buenos triunfos, entonces vamos con toda para la final, pero nos ha ido muy bien. Apenas tienes 12 años, uno de los 12 años, ¿cómo hace para tener mucho recorrido en el voleibol? Pues es que desde pequeña mis padres me inculcaron en el deporte y he probado muchos deportes y en este me quedé y he practicado mucho y entreno muy fuerte cada vez que tenemos entrenamiento en el colegio o con la selección de Antioquia o con el club. Bueno, hoy hay un partido muy importante contra Nechi, contra quien fue la final del año pasado y quedaron subcampeonas. ¿Qué esperan el partido? Pues vamos a darla toda y tratar como de los errores que hicimos el año pasado en esto, mejorarlos. Vamos a buscar como una venganza de lo que pasó el año pasado. Aquí soñada Sofía, muchas gracias. Y aquí te ves. Tofía, muchas gracias.